Hoy en Tienda Maca les presentamos el primer long play de la banda uruguaya Los Shakers. Formada en los años 60 e inspirada por el boom de la Beatlemanía, esta banda tuvo gran actividad entre 1964 y 1968. Los Shakers fueron una gran influencia para muchos jóvenes gracias a sus canciones repletas de melodías contagiosas. Lograron posicionarse como grandes referentes de la movida Beat Pop en la región. Su canción más conocida, Rompan Todo, es confundida hasta el día de hoy con una canción original de Los Beatles. Sus integrantes, cuatro músicos de alma con estudios de conservatorio, eran capaces de intercambiar instrumentos y géneros. Ellos eran Hugo Fatoruzzo en primera guitarra como solista vocal, su hermano Osvaldo Fatoruzzo en segunda guitarra también como solista vocal, Roberto Capobianco alias Pelín en guitarra y bajo y Carlos Vila, más conocido como Cayo en batería. Este es su disco homónimo de 1965, remasterizado en mono como el original, así como su arte de tapa e incluyendo un insert con raras fotos, en preciosa portada de cartón duro. Todo esto a cargo del sello discográfico Gersen junto a Little Butterfly Records. Este disco y mucho más lo podés encontrar en nuestra tienda.